Jimmy Ja Ta el aim And this is Comida de perro Comida de perro Comida de perro Es que estoy puesto pa' lo mío Me quería matar pero estoy vivo El juez me quería hacer un lío Y a los que me envidian le sonrío Es que estoy puesto pa' lo mío Me quería matar pero estoy vivo El juez me quería hacer un lío Y a los que me envidian le sonrío Sorpresa Cinco kilos en la mesa Y mientras yo estoy vagueando Tengo una loca dándome cabeza Ey, cuida si me ves Y cómo te expresa Yo quiero dinero, yo quiero dinero Ponelo en la mesa Búscate, órale No en peso, en dólares Y si no me habla dinero El negocio es contigo, yo no lo haré Dicen que hay kilos en esa pared Tengo mi herramienta, me preparé Y por más que tú lo encontras Todos los aparatos me llevaré Ey, que vengo a lo foque Cuidado al que me toque Ey, que quiero el dinero Tu cuero y tu casa y también dame el bloque A mí no me provoque No quiere que en ti yo me enfoque Ey, que soy un loquito Y de nada me puedo convertir en un repote Si tú tienes tutu Dale ve, tráeme el pote Es que tengo cien kilos De santo domingo que viene en un bote Mami, yo quiero rapar Yo quiero que me toque Que lo tire pa' atrás Y contigo choca pa' romperte ese pompe Es que estoy puesto pa' lo mío Me quería matar pero estoy vivo El juez me quiere hacer un lío Y a los que me envidian le sonrío Es que estoy puesto pa' lo mío Me quería matar pero estoy vivo El juez me quiere hacer un lío Y a los que me envidian le sonrío Comida de perro Y yo vendo comida de perro Y pa' los que preguntan por qué yo lo hago Vivo una vida de perro Yeah, they say life is a bitch O sea que ella una perra Si te pones de fresco con este hierro Yo te saco la mierda No le paré a nada, no le paré a nada No le paré a nada, na, 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 na Que el peine de esta acá es lo que parece Una banana, na, na Ven pa' acá, Ana, mamá con ganas Peleamos en la cama, apuesto que tú no me ganas Quiero que tú me saltes como si fuera una rana Y no le paré a nada Es que estoy puesto pa' lo mío Me quería matar pero estoy vivo El juez me quiere hacer un lío Y a los que me envidian le sonrío Es que estoy puesto pa' lo mío Me quería matar pero estoy vivo El juez me quiere hacer un lío Y a los que me envidian le sonrío Río 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 Gracias.